muy buenas en este vídeo he dado solución al problema que teníamos de los humos y los olores de los vecinos que nos salían por nuestra campana de la cocina también hemos aumentado el rendimiento del sistema de extracción y bueno si quieres saber cómo lo he hecho adentro vídeo bueno lo primero pues la cocina tiene ya como 20 años y aquí vamos a ver la instalación que tiene aquí tiene tubo rectángulo de 110 x 55 va por aquí en plano y aquí en su día en vez de hacer en vez de hacer el agujero aquí recto y entrar ahí al zoom que va por aquí arriba pues le hicieron un codo a 90 grados y una bajada y otro codo y un adaptador redondo pero lo más gracioso es como dejaron esto es decir esto está aquí suelto está ahí metido suelto y hay fuga por todos lados por ahí que me cabe el dedo entero entonces cuando otros vecinos cocinan por esa raja sale humo se mete por el tubo y nos sale por la campana y se nos llena la cocina de olores y de humo entonces vamos a solucionar esto de dos maneras la primera vamos a hacer hasta que la campana tenga algo de más potencia de succión y eso lo vamos a conseguir eliminando este codo y este codo ya sabemos que dos codos cada codo de 90 grados tiene como que necesita la campana un metro más o como si tuviese un metro más de tubería de extracción con lo cual le va a costar más y la segunda es que vamos a poner una válvula anti retorno para que cuando esto luego estando bien sellado pero aquí arriba haya humos de cocina y haya gases de los vecinos que no nos entren por el tubo y ahora os voy a enseñar la pieza los precios que tengo para hacer esta maniobra la válvula que vamos a poner para que el humo de los vecinos no nos vengan a nosotros es una válvula anti retorno como esto me tiene diámetro 100 normalmente o la más gran mayoría que vende son de diámetro 150 pero me parece demasiado grande basta para la instalación que ya tiene esta cocina lo suyo es cambiar de los tubos ya ponerse los más grandes todos pero como en un pequeño futuro cambiaremos la cocina pues nos vamos a apañar de momento sí que es más económico esta pieza vale 14 euros y pico y hay gente que dice que no se abre solamente soplando pero la verdad que sí tiene bastante bastante sensibilidad estas piezas y bueno los adaptadores para nuestro tubo rectangular y adaptarlo a esto esto quedaría de la siguiente manera apoyar aquí en llano y como podéis ver las pequeñas compuertas lleva una especie de junta de gomas va a hacer un poco de mejor el aislamiento y luego tenemos cinta de aluminio con la que vamos a sellar la junta cuando quitemos todas las tuberías las limpiemos y sellaremos para evitar filtraciones de humo y de gases lo que vamos a hacer es prolongar el tubo para marcar en la pared el agujero que deberemos de hacer un agujero cuadrado y el tubo metido así redondos y el tubo metido así redondos y el tubo metido sin ningún tipo de sellante ni nada remontamos esto también aquí necesitamos quitar esta tabla que es justo la que está encima de la campana por donde sale el tubo vamos a quitar con estos cuatro tornillos que tiene no puede acceder a la conexión con la campana ya lo tenemos suelto así que vamos a quitar esta pieza metálica en la campana vamos a sacar el cable por dentro de esto simplemente tiramos hacia arriba y con cuidado lo quitamos desde la campana que también parece que sale así que la vamos a limpiar esto efectivamente es una válvula antirretorno vieja pero está rota vamos aquí parece que le falta sí sí le falta la otra aleta todo un poco asqueroso pero ah no mira están aquí pegadas las dos esto iría así y evita que bajara el logumón entonces cuando tú enchufas la campana como impulso al aire puesto se levanta y deja salir los gases así que ahora echaré un vistazo a ver si está si está rota si se puede limpiar y todavía funciona y así le ponemos dos o si directamente anulamos esta que tiene ya 20 años y ponemos la nueva para que vaya mejor y los vamos a quitar tiene uno a cada lado uno aquí y el otro aquí aquí vemos dije esto está que asco pero a ver 20 años sin acceder aquí pues después del uso es totalmente normal y aquí pues se puede ver las turbinas de la campana y vamos a limpiar el resto de piezas lo que vamos a hacer es ir preparando para el agujero nuevo así que hay que quitar este módulo de la cocina y ese de la esquina para poder trabajar en condiciones bueno para eliminar un poco de peso antes de mover el módulo vamos a quitar las bandas que tiene vale pues esta tiene aquí una pequeña pestañita aquí que si pulsamos pulsamos la pestaña hacia adentro y tiramos de la bisagra así la bisagra se descuelga y se pueden quitar las puertas fácilmente no todas las bisagras son de este tipo pero bueno si veis que tiene la pestañita pues lo podría hacer de esa manera y luego a la hora de ponerlo es muy sencillo aquí en la parte de dentro lleva como un enganche aquí aquí y lo que tenemos que hacer es introducir el enganche ahí y nos ha introducido simplemente apretamos aquí y ya se queda instalado otra vez veis la pequeña pestaña aquí pues pulsamos y tiramos hacia atrás bueno una vez que ya hemos aflojado los tornillos que sujetan este módulo con este pues ya lo único que podemos tenemos que hacer es con cuidado tiramos hacia arriba lo separamos y ya tenemos el módulo libre así que este es el enganche que podéis ver allí que esto entra así y tan sencillo ahora vamos a seguir quitando el otro bueno hago un pequeño resumen antes de levantar el mueble hemos soltado la moldura también hemos quitado esta porque montaba un poquito aquí y tan sencillo como buscarle sus tornillos que tiene aquí también bueno luego de la parte del módulo derecho aquí hemos quitado un tornillo aquí arriba hemos quitado otro también hemos quitado la moldura de arriba con sus tornillos porque la moldura de arriba montaba un poco aquí en esta de la derecha entonces como hay que levantar esto hacia arriba molestaba y ahí se puede ver tremenda chapuzas que hicieron en su día porque no se dignaron ni a tapar esta parte de aquí vaya tanto pasado no se dignaron ni a tapar la rejilla esta es decir pone el mueble y cuando los vecinos tiren su humo en sus cosas por aquí saldrá algo de lo tuyo pero por aquí se te cuela de los vecinos y por estas rajas también se te cuela por detrás de tus muebles mirad es la hora de comer y mirad lo que sale por aquí como podéis ver se tumba la llama se tumba la llama y de lo que sale de aquí dentro así que por ese motivo vamos a poner la válvula antirretorno al final lo que hemos decidido ya puesto en materia es quitar la campana y se quita con esos tres tornillos de ahí y esos tres tornillos de allí hemos quitado la campana aquí veis la regleta que ancla en la pared y tiene unos espárragos que son los que entran aquí en la parte central es decir el motor del extractor está sujeto a la campana con esta escuadra blanca y este de aquí y este de aquí son los que sujetan lo que es el motor al chasis por decirlo así y ese agujero ya ha escalado por la pared igual que ese que son los que agarran aquí a esta pieza de ahí vale ya hemos aflojado los tornillos por el otro lado y aquí esto lo tenemos ya suelto así que lo que tenemos que hacer ahora es levantar el motor está un poco pegado pero es normal lo levantamos de aquí y ya nos sale aquí nos sale un acople que tiene que es una pequeña chapa que también la vamos a sacar y aquí tenemos el motor entonces el motor lo sacamos por aquí aquí tenemos lo que es la carcasa que se nos queda totalmente libre para limpiarla bien porque tiene la verdad que pues mucha mierda y aquí bueno le he quitado antes la tuerca se la he quitado desde la parte de dentro cuando estaba puesta la campana bueno aquí os voy a enseñar la parte de la tuerca que sujeta la turbina supongo que cada modelo de esto pues será de una manera pero bueno para que veáis que después de limpiar le ha salido ya lo que es la forma ahí tiene unas pequeñas rajas y bueno he estado dándole con el estropajo a toda la parte del cuello y hasta que se ha liberado y bueno turbina afuera la vamos a lavar también y aquí está el motor el motor le daremos un pequeño fregado con un poco de humedad ya que es la parte eléctrica y hay que tener un poco más de cuidado y ya por aquí fregotearemos todo y luego ya será cuestión de volverlo a montar todo limpio aquí tenemos las piezas ya limpias y la caracola la campana y vamos a empezar a montar que bueno la turbina aquí se puede ver que parece otra directamente parece nueva así que bueno simplemente pues ahí es su posición y estando ahí la sujetarera con las dos manos le colocamos la tuerca y aprieta se cerrará en esta pequeña raja y hará presión sobre el eje una vez le hemos puesto ya su tuerca y la hemos apretado ya se ha quedado fija aquí tenemos el motor sujeto con su cineplot así que antes de montar esta pieza y como antes habíamos visto tenemos que colocar esta chapa y bueno ya podemos meter el motor donde ya la chapa puesta y lo encajamos en su sitio y le vamos a colocar su arandela y su tuerca y el único que no vamos a poner es el de en medio que es el que vamos a preparar cuando ya esté puesto en la pared ya tenemos la campana lo que es la caracola de la turbina y la turbina montada y la siguiente pieza antes de montarla la pared con estos agujeros la siguiente pieza le vamos a poner esto que todavía no estoy seguro si ponerle esto no porque el problema lo tenía en el muelle el muelle se había partido ahí se ve el muelle se había partido y yo le he sacado con el alicate esta parte de aquí pero no me queda seguridad 100% de que funcione y no se quede así como antes y tape medio conducto de salida así que seguramente se lo quite bueno no obstante lo vamos a montar y lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que asiente bien y que coincida en su agujero y no pisar la goma esta de aquí sino entrarla por el lado y empujarla desde un lateral así así que eso voy a poner los tornillos y ahora ya la subiremos aquí a la pared que ya como se puede ver pues ha quedado impecable ya colocada allí arriba ya está conectada he encontrado dos clemas ahora tampoco está con el confinamiento la cosa para salir a comprar nada y la toma de tierra la he conectado así luego le pongo cinta aislante y luego ya cuando volvamos a la normalidad ya compraré una ficha completa y lo pondré en condiciones bueno esto ahora mismo lo tenemos ya por aquí terminado y vamos a proceder ahora con la pieza esta adaptador va justo en la parte de arriba donde la válvula y este adaptador va aquí lo que pasa que tiene holgura y no termina de encajar así que lo vamos a fijar con cinta para evitar fugas por aquí y que quede más firme luego aquí tendríamos un adaptador de diámetro 100 a 55 por 110 que es esta media y aquí lleváramos no sé si es este o el otro que tengo allí un trozo de tubo que tendrá esta longitud y un codo en la parte de arriba de tal manera que vaya quedando así luego ya le pondremos el protector negro así que vamos a poner la cinta y os voy enseñando como queda vamos con la parte de adaptar el agujero aquí nuevo y bueno como esto tiene dentro una anchura concreta nosotros no nos podemos venir ni más para acá ni más para acá tenemos que venirnos en esta distancia lo que sí como va en dirección vertical lo que sí podemos es subirnos lo que queramos lo que bueno es que lo que queramos lo que no sea necesario así que lo que voy a hacer aquí es prolongar la distancia de este de este orificio y ahora comprobar la anchura del tubo aquí tenemos el tubo que queremos que entre aquí y bueno aquí se puede ver que el agujero de obra es un poco más estrecho pero bueno luego podemos arreglar esto incluso el tubo luego podemos arreglarlo y hacer que entre aquí y sellarlo así que lo que vamos a hacer aquí ya que tenemos la altura marcada que es esta y nos vamos a aproximar aquí al trazo que hemos hecho que hemos continuado desde abajo este la verdad me he mentido un poquito lo vamos a hacer aquí y veis que aquí tiene más o menos lo vamos a hacer ya bien marcado sobre todo que vamos a marcar son los puntos donde vamos a meter broca eso son ahí aquí abajo vamos a hacer varios agujeros con el taladro ya que no disponemos de discos de vidia ya tenemos el contorno hecho y ahora lo que vamos a hacer es con la broca la vamos a poner de lado y vamos a ir comiéndola un poco los agujeros que podamos con la broca vale pues ya tenemos la forma del azulejo que era lo principal y aquí dentro pues ya podemos ir picando con el cincel hasta que atravesemos este trozo de bloque y para ayudarnos lo que vamos a hacer ahí ya se ve el bloque le voy a hacer algunos taladros más porque sea más fácil partirlo de un martillazo pues ya le hemos quitado todo lo que toda la masa que había aquí delante con la misma broca la verdad que sale bastante fácil y hemos taladrado también en la parte de detrás de manera que esto pueda romperse así y a seguir ayudándome un poco de un cincel no es un cincel vale pero me hace el apaño agrandando el hueco hasta que el tubo no nos entre aquí la verdad que es una bastante estrecho porque aquí hay una cara y aquí se veía la otra así que lo que vamos a perfilar lo máximo posible ya que tenemos la anchura que tenemos y hasta que nos entre el tubo luego ya el tubo ya le daremos la forma adecuada voy a lo recortado lo máximo que he podido aquí también y aquí le echo un poco de rampa porque aquí está justo el canto del bloque y le echo un poco de rampa hacia adentro y aquí también y ya está la verdad que el tubo no entra perfectamente tiene un poquito de holgura para luego sellarlo y lo único que vamos a hacer es orientar un trozo de estas pequeñas caras orientarlo hacia adentro y con eso ya no tendría aquí lo que vamos a hacer es abajo perfilar bien los bordes y luego cortaremos una pieza media y la metemos y la sellamos hemos medido y hemos cortado de lo único que tengo aquí en casa ahora en el confinamiento con un trozo de madera que vamos a colocar aquí y para que no sobresalga como en madera se adaptará bien vamos aquí otro poquito abajo de esta manera se queda se queda totalmente liso totalmente a ras porque cuando luego coloquemos el mueble no le dejamos aquí sin querer y no lo levante y ahora con un sellante ya lo hemos sellado y le vamos a dar un pequeño repaso para que se tapen todos los poros si ha quedado alguno si me voy a quitar el exceso se nos queda la parte está tapada un poco casero chapucero no sé llámalo como quiera pero bueno en el caso que no hace la paña y ahora voy a presentar la pieza esto es una pieza que ya no vale porque es la que bajaba aquí y ya no nos hace falta entonces lo que hemos hecho es darle unos pequeños cortes de manera que esto empiezas la doblamos hacia dentro y esto nos va a facilitar que en la parte izquierda que es donde está un poco digamos el canto más grueso del bloque de hormigón ahí se puede ver pues nos facilite es que desde aquí se ve mejor aquí la parte izquierda algo más gruesa que la derecha entonces esto nos facilita un poco la reconducción del humo aquí lo que hemos hecho ha sido la pieza que teníamos de prueba pues ya hemos traspasado y hemos hecho ya en el tubo que sí que nos vale hemos hecho lo mismo ahora ya nos falta doblar esta parte hacia adentro para que se quede con esta misma forma y cuando ya lo metamos que esto ya se quede dentro de la parte de la obra desde aquí se puede ver como ha quedado el agujero viejo tapado y bueno y aquí bueno ha metido los tubos pero eso como es de guita y pon pues sin problema vamos a seguir con el montaje esto simplemente pues como veis esta si la hemos sellado porque he tenido algo de locura y esto pues lo ponemos tal que así va así y seguido de la madera que sujete por aquí saldrá el tubo esto como tiene su escuadra solamente dejarlo caer bueno antes de cerrarlo aunque lo voy a poner más en el otro extremo pero para que veáis un poco cómo funciona el sistema ahora voy a ponerla al mínimo de potencia ese es el punto 1 voy a poner el punto 2 y voy a ponerle el punto 3 como podéis ver el aparatito este hace su función y bueno lo había conectado así de momento para que lo viese ir pero vale ahora lo que hay que hacer es lo siguiente el sentido como ya sabemos cuál es para que no despistarnos le vamos a poner aquí una flecha vamos a ver el sentido del flujo del aire ahora vamos a poner el otro adaptador este tramo la verdad podemos guiar el el encintarlo ya que el flujo va en este sentido y este tubo entra dentro de este es decir que no tendríamos ningún problema en que haya revoque por aquí por este filo importante vamos a medir desde aquí hasta aquí y esa medida es la que tenemos que restarle ahora arriba el tubo lo tenemos que meter ahí en su sitio a tope aquí ya no se pueda y aquí veis que nos falta un trozo por eso no es problema es decir vamos a suponer que eso nos mide bueno vamos a suponernos vamos a medirlo 33,8 vamos a guiarnos en 34 pues ahora lo que tenemos que hacer aquí también tenemos que tener en cuenta el rebaje que tiene dentro pues vamos a medir la distancia esa y la que le falte se la restamos a 34 y lo que falte de trozo es lo que tenemos que cortarle a este trozo de tal manera que le quitemos aquí un trocito eso entra allí y cuando entra allí aquí se nos quede 34 entre canto y canto así que eso vamos a hacer vamos a medir vamos a señalar y lo vamos a cortar con la radiación vale pues ya tenemos aquí la pieza montada en el sentido de aire así aquí tenemos el pequeño trozo este ahora mismo lo que vamos a hacer es presentarlo todo para cerrarnos de que va bien el tubo ya lo hemos cortado le hemos quitado 14 centímetros y bueno vamos a meterlo a su sitio aquí nos metemos a su sitio y ahora aquí en este lado se puede ver que va a ir bien de todas maneras metemos el tubo en este sitio y ahora ya lo meteríamos aquí así que ya nos queda de esta manera montado ahora lo que voy a hacer como ya sé que va bien que todo encaja perfecto y ya va recto aquí voy a desmontar esto y voy antes antes de volverlo a montar como ahí no puedo llegar ni por este agujero tampoco voy a poner silicona en la parte de abajo y en la parte de atrás sobre todo porque la parte de atrás hay menos hueco prácticamente ninguno y aquí que es donde más hueco hay y aquí esto lo relleno desde este lado y ya que no se mueva ya se queda sellado vale vale ya ahora tengo aquí y tengo aquí ahora está con lo arroba la ventrita vale ya está charme de ti ya está charme de ti ¿se llama la partida de arriba? y ya está ahora aquí otro poquito y ya se nos queda apoyado sobre silicona en la parte de aquí y en la parte de aquí aunque aquí siempre podemos tirarle un pequeño cordoncito y ya puesto pues sí la verdad que se lo voy a echar para evitar que tengamos ningún tipo de salida ya hemos terminado la instalación esto es lo que nos ha sobrado un trozo de tubo 110-55 y el acople que tenía antes cuando llegaba ahí que hacía baja y con dos codos es decir le hemos quitado al quitarle esos dos codos al sistema de extracción lo que nos hará es como si le hubiéramos quitado dos metros de tramo y bueno esto ya queda de la siguiente manera aquí su válvula antirretroceso el tubo sellado y ya está terminado como veis chupa bastante bien así que trabajo terminado espero que os haya gustado un saludo y hasta otro vídeo y ya está terminado y ya está terminado Gracias por ver el video.